Música y arte para niños y niñas este 2 de junio en el domo en el Hilaló. Llevan a sus hermanitos, primitos o hijos de Diego y los gatos de Pellejón, la banda del árbol, Mago Milton y muchos más. Viotrash acaba de lanzar el videoclip para su nuevo single, Umbral. El video fue dirigido por Fernando Bertero y habla sobre cruzar límites en un ambiente de mucho plástico. Polvo, una nueva obra de teatro en la fábrica Guayaquil. Esta obra que indaga sobre la familia se estrena el 1 de junio y estarán todos los fines hasta el 17. Dirigido por Nathalie Gould y con música en vivo. Moscario se prepara para lanzar nuevo material y lo harán en un show de pre-lanza nuevo. El concierto será este 31 de mayo en el Teatro México. Junto a Mortero, Colisión y 100 retornos. Caigan. Fa, Bri, Cante, Lanza nuevo single, Tintín. La canción mezcla beatbox con algo de trap y kuduro. Chequen nuestra nota para conocer más sobre esta vida. Se viene el festival musical FEUSA. Un evento de beneficencia para Sonic, un hogar para niños con cáncer. Y para Acción Animal, un refugio que tiene más de 150 animales. Será el 2 de junio en la ideal con... Guarda Raya, Descomunal, Alcaloides, Tony Camo, Oponente Interno, Mini Pony, Flix y la banda ganadora de Fena Kipo. ¿Aló? Tenemos una entrada. Para participar subo un story con Tony Marito y escribe quiero ir al FEUSA. Etiqueta Radio Cocoa y utiliza el hashtag mejorentretodos. Apoyemos esta causa doble. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja lanza su convocatoria para artistas. Estará abierta hasta el 15 de febrero. Sin previo aviso, la fauna acaba de lanzar un nuevo disco y lo pueden escuchar completo en Spotify. Lesiones del Parque lanza una convocatoria para las bandas 2018-2019. Si quieren que su banda aparezca en el programa, apliquen. Roy y Casa presenta la segunda edición de Vueltas por el Universo. Vayan al lanzamiento el 30 de mayo en Chinasco. Esto fue todo por esta semana. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Adiós.